Play 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 La selección de Perú le ganó 3 a 0 a su par de Arabia Saudita en el Kivan Park de Street. Gallen, Suiza en la previa del Mundial de Rusia 2018. El amistoso le sirvó al elenco sudamericano para prepararse de cara a su regreso a una Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia, pero ningún condimento fue tan trascendental como la vuelta del delantero Paolo Guerrero. El primer gol llegó a los 20 minutos cuando Andy Carrillo dominó una pelota aérea en la puerta del área con el pecho y desenfundó un zurdazo letal que se coló en el palo más lejano. Con este tanto, el marcador comenzaba a reflejar lo que sucedía en el terreno de yugueo. El dominio de los incaicos creció con la ventaja y el segundo grito no tardó en llegar. Guerrero capturó un infantil rebote del arquero Alma Yuf y metió el 2 a 0 para desahogarse tras casi ocho meses sin jugar en él su selección. A choice advertising in red invented by Ditz en el complemento Perú convirtió el tercero gracias a un cabezazo de su capitán, Guerrero, quien tras ese tanto se fue reemplazado. Miles de peruanos alientan al equipo desde las gradas Ruters, la máxima estrella del conjunto dirigido por el entrenador argentino Ricardo Gareca fue titular, luego de que la semana pasada haya sido habilitado para jugar la Copa del Mundo gracias a una cautelar emitida por el Tribunal Federal Suizo. Guerrero había sido suspendido durante 14 meses por haber dado positivo en un control antidopaje luego del partido entre Argentina y Perú disputado en Buenos Aires en octubre de 2017 en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Aquella sanción había sido dictaminada por el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, a pedido de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA. Este domingo se mide en su segundo amistoso previo al Mundial, luego de haber triunfado 2 a 0 ante Escocia en Lima. En esta ocasión, enfrente estará Arabia Saudita, dirigido por el argentino Juan Antonio Pichy. Ruters, los asiáticos vienen de caer 2 a 1 en un amistoso ante Italia y este duelo será clave para ultimar detalles de cara a su debut en la Copa del Mundo, ante Rusia en el cotejo inaugural del certamen, que se jugará el 14 de junio. Luego, se medirá ante Egipto el 19 y cerrará ante Egipto, el 25. Por su parte, Perú iniciará su participación en el Mundial el sábado 16 ante Dinamarca, después deberá enfrentarse ante Francia el jueves 21 y finalmente jugará ante Australia. Más sobre este tema, España, una de las candidatas a ganar el Mundial, se mide ante Suiza en un amistoso Mundial Rusia 2018 Paolo Guerrero Selección de Arabia Saudita Selección de Perú